Recapitulando, chicos, en el segundo video, porque creo que van a ser varios, conociéndome y un poco, viendo a lo que puede aportar este tipo de teóricos, de muchas reflexiones, lo que intento abordar con ustedes, otra vez me olvidé la luz, no hay problema, ya la ponemos, no voy a hacer pausa, nada, si no, no se me ve, porque tengo una webcam que no es aparentemente de buena calidad, por eso es que a mí no me ven, eso nunca lo aclaré, la máquina es un maquinón, pero tiene una cámara de mala calidad. Bueno, sigamos, ¿qué quiero decir con esto del lenguaje? ¿Qué es lo que no he mostrado? El lenguaje gráfico, ustedes dirán, claro, me mostró las palabras, los gestos, los gritos, la voz, las jerarquizaciones del lenguaje, lo que ocasiona el lenguaje en la realidad, es el acceso a la realidad que tenemos, no hay otro, hay diferentes posibilidades para acceder, por ejemplo, la pintura, la pintura no es un acceso a la realidad, en este Power, vamos a ver mucho más adelante, falta, van a ver cómo la pintura permite el acceso a la realidad de la ciudad, qué hermoso eso, pero bueno, la pintura, la escritura, la oralidad, por supuesto, la metáfora no le suena, estuvimos trabajando justamente de manera inicial en epistemología con el trabajo práctico de la ciudad para tratar de generar en ustedes la inquietud y el abordaje a un lenguaje gráfico, específicamente en el esfuerzo de tener que encontrar, descubrir una metáfora, y resulta que eso, ese lenguaje, cuando yo veo la metáfora, por ejemplo, bueno, no voy a dar la metáfora de la guitarra, vamos a decir así, mi ciudad es una guitarra, no sé, por decirlo así, por X motivo, porque la guitarra no sonaba, porque la guitarra estaba como avejentada, la guitarra estaba triste, haciendo analogías con la ciudad, por ejemplo, una ciudad que estaba como estábamos viviendo, ¿qué estoy haciendo? Estoy justamente a través de encontrar, descubrir una metáfora conceptual u objetual, en este caso, un objeto, para decir, ese objeto me representa la ciudad, y darle, darle y explicar y moverla para que saque hasta los sonidos que genera la guitarra en tiempos, en los tiempos antes de lo que fue la pandemia y lo que pasó después de la pandemia. ¿Qué sonido tenía la guitarra? ¿Qué sonido era antes? Como decir, las cuerdas estaban, al no sonar, las cuerdas estaban estancas, estaban duras, sin flexibilidad, mientras tanto, antes, cuando la ciudad estaba bien, esa guitarra la tenía las cuerdas, elástica, las cuerdas, me comprenden, y puedo seguir reflexionando. Esta era la búsqueda que queríamos hacer, adentrarnos al lenguaje reflexivo, metafórico, y lo han logrado, por supuesto, muchos grupos de manera hermosa. Entonces, el lenguaje literario, el lenguaje arquitectónico, ya vamos a meternos en el lenguaje arquitectónico, ¿no? No es que nos vamos a quedar hablando de esto solamente. ¿Para qué lo categoriza el lenguaje al todo? Para poder interpretar, por ejemplo, una planilla de un monotributo es un lenguaje. No tienen que contármela por teléfono de qué se trata, lo que tengo que hacer, qué categoría, no es una planilla, directamente vos lees, papapapá, y te das cuenta qué categoría monotributista es, por ejemplo. Sinónimos de categoría, especie, género, ¿ven cómo clasifica? Especie, género, ¿cómo el lenguaje categoriza y jerarquiza? En este caso, clasifica un instalador electricista, por ejemplo, un manual. Te va a decir, primero hay que hacer esto, después hace esto, otro primero. Entonces, siempre para tener acceso a la realidad eléctrica, tengo que tener una organización categorizada. Menos mal, porque si no, imaginémonos, lo que sería si no supiéramos por dónde abordar cada tema, cada situación. Pero también vamos a descubrir que esto tiene mucho de bueno y también tiene algo de malo. Voy a dar un ejemplo rápido. Tanta clasificación y tanta categorización, y yo les dije, por ejemplo, cuando hablábamos en la comisión 1, me van a comprender. Yo les decía, 5 por 5, había que pensar, ¿no? En algún 25, pero salía. 4 por 3, 12, sí, fácil, matemática, aprendo esto, se hace por esto, encuentro en las escalas mi apoyo, y a partir de las escalas, listo, puedo hacer la multiplicación. Y te digo, hacer una metáfora de qué es mi ciudad. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente es un lenguaje muy poco utilizado en la escuela secundaria. Pero que ustedes abordan sí o sí en la arquitectura. Me estoy yendo con el tiempo, pero se dan cuenta, todo esto, bueno, es tan lindo que podríamos seguir y seguir y se me van los videos, disculpen, pero van a encontrar siempre la intención de reflexión. Sigamos, chicos. Vamos a ver, no tiene culpa usted hecha. ¿Se acuerdan que decíamos que es un recorte de la realidad? Miren esto. Uno de los grandes problemas actuales que tenemos son las grandes migraciones. ¿Fue antes de la pandemia? ¿Qué es lo que sucedía? Gente que vivía en un determinado país no podía vivir porque no había dinero, por la pobreza, por la situación de desánimo, y huían a otro país. ¿Ese otro país daba asilo? No. Sí, depende. Algunos entraban, otros no podían. Y ahí, divagar. Y quedarnos en la incertidumbre semejante a la de esta pandemia. ¿Cuándo se termina? ¿No? Bueno, imaginémonos que esto también era para ellos una gran enfermedad. ¿Cómo no va a ser así? Yo puedo hacer un recorte de la realidad cuando yo focalizo de la realidad toda, focalizo en una sola cosa, como lo que hace este zoom ahí en la imagen, acá a la izquierda. Bueno, entonces estoy mirando una parte de esa realidad. Entonces, podemos decir, irónicamente, que a veces somos capaces no de comprender la realidad, a pesar del lenguaje, sino de ver sus partes. Y acá en la relación con la arquitectura es muy amplia. Recuerden que estamos viendo que no tenemos que ver partes, que tenemos que encontrarlas. Si en una de esas las encontramos justamente con algún método clasificatorio, que lo vamos a ver hoy, en el práctico que sigue, digamos, lo van a desarrollar mucho, en el práctico, un segundo trabajo práctico, que podemos descubrir las partes de, ya les vamos a decir de qué se trata. Pero, luego yo tengo que hacer todo un trabajo de introspección sensible, metafórico y físico-funcional de ahí. Entonces, yo puedo ver una parte, pero tengo la obligación de ver todas las partes que yo pueda ver, hasta decir, che, pero ya las vi todas. No, nunca voy a terminar de ver las partes de la realidad, del tema que sea de la realidad. Me adelanto un poco. Pero esa es la reflexión. Es lo injusto. Pero es que es así, porque no podemos con todo. Entonces, esta imagen nos está diciendo esto. Vestimos la realidad. Creemos que hemos encontrado y he interpretado algo, y en definitiva hemos encontrado una porción de ese algo, y hay muchas cosas que están ahí escritas. Voy a adelantarme con ese término, y no las estamos leyendo. También pasa, ¿no? Vamos como haciendo una cosmética, ¿no? Vimos en modernidad las máscaras, también. Bueno, no estamos acostumbrados a vestirla, la realidad. Entonces el emoticón sigue pensando, ¿viste? ¿Hablamos el lenguaje o es el lenguaje el que nos habla a nosotros? Cri, cri, para pensarlo, ¿no? ¿Hablamos el lenguaje o el lenguaje nos habla? Si reflexionamos, pongo ahí, está la ciudad de Catamarca. Somos una construcción, construimos una realidad. ¿Por qué somos una construcción? Porque hacemos eso que está ahí. Casas, edificios, parques, plazas. Pero el término, el concepto construcción, no es justamente la subjetividad del término. No estoy hablando solo de lo construido con esos ladrillos. Estoy hablando de las consecuencias de esa construcción. Que muchas veces no es la mejor, ¿sí? Construimos una realidad. Pero al construir la realidad, significa que es una permanente construcción. Y en esa permanente construcción hacemos cosas que están bien y cosas quizás que no están tan bien. El registro que tenemos, el acceso que tenemos a esa realidad que estamos viendo de nuestra ciudad o cualquier lugar que sea, está regido por el lenguaje. Yo entiendo, viendo esa imagen, que a Catamarca le hace falta tal y tal cosa para estar mejor. Pero vos, el que me estás escuchando, estás pensando, quizás, que debiera ser de otra manera. Entonces ahí está la subjetividad de nuestro lenguaje. ¿Sí? Perdón, me quedo atrás. Vamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué significa esa foto? Significa que son las partes, ¿no? Tengo el plano para construir eso, para incorporar eso a la realidad. Porque eso se va a incorporar, lo que ustedes van a hacer algún día. Ahora vamos a proyectar, vamos a hacer un transcurrir de diseños, de creatividad en las distintas cátedras y en los distintos años. Algún día van a tener la gran responsabilidad de que lo que ustedes hacen va a quedar inserto en esa realidad compleja. Va a estar ubicado en alguna calle que tiene sus sistemas con los cuales se relaciona la calle dentro de un barrio, un barrio que se relaciona con otros barrios, esos barrios que pertenecen a una ciudad y así progresivamente. Entonces, las partes están, pero las tengo que intentar integrar y relacionar. Y para eso necesito de esa caja de herramientas para poder interpretarlo. ¿Sí? ¿Por qué lenguaje sigo con esto? Porque el hacer algo arquitectónicamente algún día, primero lo vamos a hacer en ese papel que está acá. Pero si algún día se transforma en la casita, en esa casita, eso significa que hemos estudiado una serie de cosas, teóricamente, ¿verdad? Futuros arquitectos, para que esa casa se encuentre totalmente integrada en la relación hombre-naturaleza, o sea, en el ambiente. Miren el grado de responsabilidad que tenemos. Ahora vos me dirás, pero escúchame, para hacer una casa simplemente tenés que tener un terreno y empezamos a construir y se acabó. Tener el diseño, construimos, vamos a ver. Vamos a ver si es que es tan así, si es tan sencillo. Yo, por ejemplo, me animaría a decir ahora, a tirarle a algunos, una serie de problemitas que tenía yo en la cabeza cuando vi esta imagen, cuando vi este lenguaje que les voy a pasar ahora. Cuando yo abordé esta imagen, se me ocurrieron un montón de metáforas. ¿No? Y es como que no puedo dejar de jugar con la metáfora, porque normalmente hablamos, todos los seres humanos, con metáforas. Pero en esta situación, como arquitecto, cualquiera de los docentes lo haría, en el acto empezarían a surgir y surgir y surgir términos que ustedes empiezan ahora a entrenar. Miren qué lindo. Eso que estamos viendo, ahí vive gente. Ahí hay televisores, hay sonidos, hay disturbios, hay problemas. No estoy leyendo, estoy pensando, estoy sintiendo. Ahí podemos hablar de inclusión, vieron cuando hablamos de lograr la inclusión en la sociedad. ¿Eso es inclusión? ¿Eso es estabilidad? Yo puedo decir ahí que veo, término quizás nuevo para ustedes, un tejido homogéneo de la construcción que hay. Pero por homogéneo que es, tiene un montón de problemas. No significa homogéneo, puedo decir, amontonado, ¿no? Claro, lo hace quizás homogéneo, lo amontonado. En este teórico vamos a ver imágenes completamente distintas a esta, pero estas son parte de la realidad. Ahí voy. A ver, ¿cómo abordo el acceso a esa realidad? No estoy abordando con el lenguaje. Lejos, digo yo, ellos están lejos del centro, cuando pongo lejos ahí. Ellos están lejos del acceso a un montón de situaciones, económicas, políticas, funcionales, de calles, inseguridades, internas. Un niño que sale, no sabemos si vuelve, no sé, podemos hablar así, sí, estamos estudiando. Por eso digo estabilidad. Y fíjense la dicotomía que estructura la realidad. ¿Se acuerdan cuando yo les decía cómo el lenguaje estructura? Miren esto, arriba, juntos, separados. Y el medio y la tonalidad de grises que hay en este acceso a la realidad. Ahora me la van encontrando la idea. Incluido, excluido. Claro, ahí hay una inclusión, pero están excluidos de un montón de cosas de la realidad. las relaciones con el centro. Es gente que vive ahí porque quizás no tiene la posibilidad económica de vivir en otro lado y ser otra persona. No tiene acceso al estudio o no ha podido económicamente, no puede. Abajo, arriba. ¿Sí? Ellos no están frente a la plaza. Cerca, lejos. Importante, insignificante. ¿Qué soy yo ahí adentro? Depende, obviamente, cómo cada uno se siente. Porque de ahí adentro salen excelentes estudiantes y excelentes personas también. Por eso todo es subjetivo. No tengo que tener una sola mirada. Como esta placa hay varias, pero ahí van dándose cuenta en esos pares antagónicos que estructuran, dan sentido al acceso a la realidad. Juntos, separados, incluidos, excluidos. Y eso es lo que vamos a jugar en arquitectura, en el taller, en epistemología a full. Vamos, Che. Vamos al otro video.